Mami Oye, cachoro, cachoro Chst, chst, hay un cachoro Estaba en la lancha Estaba aquí en la lancha Estaba acostado Deja de hecho agüita para que se Haga una alberquita Y el agua, mirando por el hielo Y el agua 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 A ver, Axelito Andale, ¿ya te vas a bajar? Mira, mira, mira Mira, mira Oye, ¿allá está más bajito? No ¿A poco está nadando? A ver, checala A ver, checala ¿Ya? ¿Ya ves aquí? ¿Ya? ¿Así? ¡Hola, la verdad! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Límpiate tus ojos! ¡Límpiate tus ojos! ¡Eso! ¡Súbete a la balsa! ¿Qué hermoso? ¡Súbete a la balsa! ¡Límpiate a la balsa! ¿Se está grabando? ¿Está grabando? Ahí te voy Ahí te voy a pichiche cabón 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 A ver, a ver, a ver. Ah, bueno. Mira, Bu. ¿Con quién está? Con el Shah. Con el Shah. El Shah. ¡Ahhh! ¿Eh? ¿Eh? Oye. La neta, sí. 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 El Shah. 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 Gracias.